Son las 10 al reloj en mi casa, apareces bien acompañada Que tendrán los momentos de copas que siempre nos dan para tantas historias Me fijé en tus amigas más guapas, tu presencia pasó disimulada Esa copa de más que cayó, que hizo que mi interior se acercara a tu espalda Quiero que sepas hoy que tú, quieres que vuelva a recordar La noche que pudo pasar, en la que yo quise volar Quiero que sepas hoy que tú, quieres que vuelva a recordar La noche que pudo pasar, en la que yo quise volar Y yo no sé qué decir cuando me acerco Porque el alcohol se acabó y ya no me entiendo Mis mentiras quemaron a cientos, los mismos que usamos perdiendo el aliento Visité tu whatsapp, ya decía, no te había hablado todavía De repente mi amigo escribió por el grupo, invitando de nuevo a otras tías Quiero que sepas hoy que tú, quieres que vuelva a recordar La noche que pudo pasar, en la que yo quise volar Quiero que sepas hoy que tú, quieres que vuelva a recordar La noche que pudo pasar, en la que yo quise volar La que yo quise volar La que te quise probar 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 Amén.